Los Cumbiamberos de México Los Cumbiamberos de México Es el cupido cumbiambero que me sigue en los bailes, los bailes sonideros Y es que siempre me anda siguiendo porque ya está cerquita el 14 de febrero Cada que suena esta cumbia, tengo sus alitas tan bellas Y me dispara una flecha para enamorarme de ella Me sigue cupido sonidero, pero la de la tarde tengo miedo Me sigue cupido sonidero, pero yo estoy bien así soltero Me sigue cupido sonidero, pero no más que pase febrero Me sigue cupido sonidero, para regalitos no hay dinero Los Cumbiamberos de México Los Cumbiamberos de México Es el cupido cumbiambero que me sigue en los bailes, los bailes sonideros Y es que siempre me anda siguiendo porque ya está cerquita el 14 de febrero Cada que suena esta cumbia, tengo sus alitas tan bellas Y me dispara una flecha para enamorarme de ella Me sigue cupido sonidero, pero la de la tarde tengo miedo Me sigue cupido sonidero, pero yo estoy bien así soltero Me sigue cupido sonidero, pero no más que pase febrero Me sigue cupido sonidero, para regalitos no hay dinero Revilla Records, la marca de los éxitos